El presidente Evo Morales llegó hasta la sede de Destroyer para conocer el proyecto de edificación de un centro de alto rendimiento que pretende consolidar el club cruceño. Puede ser orientado solamente para el fútbol, pero tenemos la idea también de que podría abrirse para otras disciplinas deportivas. Es un centro de alto rendimiento para la captación, la formación, la consolidación de figuras en el deporte nacional, de manera tal que tengan las mejores condiciones para prepararse y alcanzar un nivel altamente competitivo. El concepto del CAR es una caja o un contenedor de actividades, el cual ha sido de manera formal, es atravesado por un eje con una inspiración en la metáfora, que sería de que el fútbol es una reunión universal. Es por eso que estoy inspirado en una cruz, ¿no? Y, por ejemplo, lo que hace este eje, a la vez de ser un eje vehicular y peatonal, lo que me hace es concentrarme en lo que sería mi club y garantizarme lo que es el centro.